El príncipe Harry y Meghan Markle rechazaron a un abuelito que intentó darles un regalo. Recientemente, los guardias de seguridad de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, fueron acusados de haber ignorado de una forma grosera a un vecino de edad adulta, luego de que se mudara junto a ellos a su mansión en Mantecito, California. Se trata de Frank McKinney, un veterano de la Marina de los Estados Unidos de 88 años de edad que vive cerca de los duques de Sussex, quien aparentemente se acercó a su hogar. Después de su mudanza para regalarles algunas películas acerca de la historia del área. Harry y Meghan viven en la antigua propiedad de McCormick y fui a su puerta con las películas en un CD, pero no estaban interesados. Explicó para después asegurar que cuando se acercó la seguridad de los duques lo rechazaron. El tipo de la puerta me rechazó y no aceptó la película, simplemente diciendo, no están interesados. Estaba tratando de ser amable, contó para después agregar, no los vemos mucho por aquí. Es sorprendente que vinieran aquí, las personas suelen ser mayores, es donde los elefantes vienen a morir. Cabe destacar que el hijo menor del rey Carlos III se mudó junto a su esposa en el año 2020 a California, y viven junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. De hecho, una fuente aseguró que la vivienda es la primera casa que cualquiera de ellos ha tenido, y que estaban emocionados de echar raíces en esta casa y en la comunidad tranquila, que tiene una privacidad considerable. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.